aquí llegamos a texas estamos en mission texas yo yo say hi y wanda ok wait you gotta wait say hi tira eso no te agarrando cosas tira that's dirty y vamos al motel en este motel no hemos quedado otra vez es bien bonito bien limpio y no gusta no 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 mira los rosarios donde que andaba buscando rosari yo me yo yo no 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 No, 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 no. Mami, this can be for me. No, son de estas que te quiero, doncha. Mami. Que jade. ¡Suscríbete al canal! 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 ahhh 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 pero no pongas la cara jajajaja ahhh ahhh wana bájate los pantalones los tienen todos rotos no put it down ahhh 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 ahhh